Personal de CanTV en La Guaira ejecuta labores de reparación de redes de transmisión para restablecer los servicios de telecomunicaciones a hogares de la parroquia Maiketía. Estas acciones de la empresa se desarrollan específicamente en los sectores El Javillo, La Línea, Los Claveles, Calle Real de Montesano y en el Callejón Colmenares. En respuesta a la atención que brinda CanTV a los reportes realizados a través de la BNAP del 1x10 del Buen Gobierno. Estoy contenta porque ya tenemos el servicio operativo. Esto es una cosa que hace mucha falta aquí, por lo menos para que mi nieto estudie, para mi hija también, que es maestra. Gracias a CanTV por las labores realizadas.